Shakira ha sido captada en una nueva cita romántica con Lewis Hamilton, el reconocido piloto de Fórmula 1 y activista. Después de su separación de Gerard Piqué el año pasado, la cantante colombiana ha sido discreta en cuanto a su vida amorosa, pero parece que las ofertas románticas no han dejado de llegar. Shakira y Hamilton fueron vistos en un restaurante en Miami, donde posteriormente salieron a navegar por las costas de Florida en compañía de amigos. Hamilton fue amable y ayudó a Shakira a subir a la embarcación, lo que ha generado rumores sobre su relación. Además de su vida amorosa, Shakira ha estado disfrutando del verano y ha sido fotografiada luciendo un traje de baño de dos piezas en tonos violeta, con flecos, junto con una camisa de mangas bombachas y accesorios a juego, como unos maxi lentes de moda. Lewis Hamilton, de 38 años, es un piloto británico y ha sido campeón mundial de Fórmula 1 en siete ocasiones con el equipo Mercedes AMG. Además de su éxito en las pistas, es reconocido por su activismo ambiental y social. Ha sido incluido en la lista time 100 de las personas más influyentes y fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2021. Su presencia junto a Shakira ha generado interés debido a su estatus y reputación. El romance entre Shakira y Lewis Hamilton ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes están atentos a cualquier novedad en esta nueva etapa de la vida amorosa de la talentosa cantante.